¡Suscríbete al canal! 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 Adentro, a ver. Vaya, ¿quién es ese Chocobo? ¿Dónde está Chocobo? No sé qué le ha pasado, pero este es Chocobo en persona, tío, mene. Créeme. Yo no me monto en cosas erradas. ¿De verdad? Un momento. La leyenda era verdad. He venido buscando un paraíso terrenal del que he oído hablar. Dicen que solo unos pocos Chocobos pueden desarrollarse y llevar a Aye su jinete. Debes entrenar a Chocobo para que te lleve al paraíso. Bueno, sí, pero eso me queda aún por llegar. Me queda por llegar. Tampoco nos pongamos aquí en plan de felices que se puede buscar el paraíso porque no se puede por ahora. A ver. Venga, vamos a empezar. Vais a ver ahora que la velocidad con la que escava Chocobo es un poco más rápido, ¿vale? Tampoco se nota mucho porque este es el primer color que hemos alcanzado. Pero en cuanto se coge el rojo y el azul oscuro, pues sí, vale. Y ahí la diferencia pues se nota bastante más. Así que... Bueno, pues a seguir excavando. Vamos a ver. Mira, ¿esto qué es? Panacea, vaya. A ver, vamos a intentar hacer esto en forma rápida. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver que ya lo intenté yo una vez hacer esto en forma rápida, pero es que no sé, no... No me apaño, ¿no? Pero es que en cierto modo es mucho mejor porque así... Es cuestión de pillarle el truco. A ver, vamos Chocobo, mira. Joder, vamos, 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 vamos. Así, como el tiempo no... No se frena, por así decirlo. Va igual. Solamente se acelera el juego. Pues se puede sacar mucho más tesoros en poco tiempo. En menos tiempo. Y más puntos, por supuesto. Y más nivel también. A ver. Aquí estás, vale, bueno. Nivel 20, muy bien. Otro más. Esta, esta se resiste. Joder, ahora, vale. Venga, nos queda uno. Aquí está. Chocografía, visto ahí. Lo he visto claramente. Lo he visto. A ver. Nos han sobrado 18 segundos. Vamos a ver. Y ahora, hemos alcanzado el tope de tesoros que podemos buscar. Si no mene, nos corta las patas y seguimos buscando más. Nos está en último premio. Y... Y eso. Y vamos que nos matamos con esto. A ver. Colirio, poción, tal, tal, otra poción, verdura guisal, 50 guiles y efectivamente chocografía. Vale. Vamos a mirar cuáles ahora. Y el premio último, 120 puntos. No está mal. Gracias, mene. Vale. Bueno. Me gustaría aclarar, chicos, que el tema de los puntos que nos da mene al encontrar 8 tesoros, pues varía, ¿vale? Varía según el tiempo que nos quede al encontrar el último. Si nos queda más, pues no está más. Si nos queda menos tiempo, pues... No está menos, ¿vale? A ver. Tenemos cuántos puntos. Casi mil. Mil puntos. Bueno. No está mal. No sé qué me comentó uno de vosotros. Me parece uno de los seguidores que veis esta gran serie que... Bueno, llegó a coger esta túnica de poder. No sé si me dijo que llegó cerca de 3 horas. O 2 horas por aquí cerca, luchando. Vamos. Luchando no. Quiero decir, excavando con choco. Y bueno, la sacó, ¿no? Es una hazaña eso, sacar este objeto, pues, en esta parte del juego. Pero bueno, yo no lo voy a intentar, evidentemente. Si estuviera jugando por mi cuenta, no sé, quizás sí. La sacaría, pero bueno. A ver. Choco, déjame que te mire. Vamos a ver. ¿Cuál hemos encontrado? Creo que... Vamos a ver. Hemos encontrado una de estas dos. Pado lejano o pado esleño. Bueno, ¿se puede encontrar? Parece que sí, pero no sé si se puede llegar al sitio en cuestión. Bueno. Sí, porque acordaros que habían... Esta, por ejemplo, Tierra Salvaje. Está accesible porque es una de las primeras. Pero... No llegamos al sitio en cuestión, ¿no? Porque no sé si había que avanzar más en el juego. O directamente con este color, pues, no se puede encontrar. Con el normal. Pero bueno, ya los buscaremos. Vale. Pues seguimos excavando. Venga. A ver. Vale. Ahora parece que va bastante bien. Joder. Ahora sí se encuentran tesoros muy rápido, ¿eh? Con esto. Venga. Venga. Eh. Otra chocografía he visto ahí. Si no... He visto mal. Atención, que nos sobran 40 segundos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Choco, vamos, vamos, vamos. Vale, bueno. Quien dice 40, dice 29. Bueno. Vale. A ver. Quieto parado. ¿Qué hemos encontrado? Lleva de leco. Guiles. Verduras. Poción. Colirio. 200 guiles. Esto parte un marcadillo, joder. Y chocofragmento. Vale. El siguiente. Ya tenemos dos. Y más verduras. Vale. Y más puntos. 180. Bueno. Nivel 25 y... Vale. Bueno. Hemos encontrado otro chocofragmento, chicos. Oh my god. Y ya Mene nos dice, nos advierte que ya no hay más por... Por encontrar. Vale. Y ahora, pues, si excavamos, solamente sacaremos cosas normales. Vale. Verduras. Colirios. Tiendas de lona. En fin. Chocofragmentos y chocografías, pues... Ya no se puede de momento. Vale. Por ahora. Muy bien. A ver. ¿Cuál tenemos? Vamos a ver cuál es. Ah, no. Espera. Hemos encontrado un chocofragmento, ¿no? Sí. Aquí no sale marcado. A ver. Sí, vale. Hemos encontrado dos. Perfecto. Los dos los encontramos aquí, acordaros. El primero también. En la primera búsqueda. Y ahora, pues, este, ¿vale? Ya os dije que habían seis en total. Y si juntamos los seis, pues, nos daban... Eh... Vamos, se completaba, mejor dicho, una chocografía, ¿vale? Que nos daba acceso al último color de choco. El chocobo dorado, pero... Aún queda para eso. Así que, nada. Bueno. Vale, pues, siguiente misión. Vamos a ver. Choco, venga. Vámonos de aquí que ya... Si no mene... Se cabrea con nosotros. Por arruinarle el negocio. Vamos a ver. Hay una chocografía en este momento que se puede coger con este color de choco. Que es, bueno, una de las mejores, ¿no? De esta parte. Porque nos da un arma para vivi bastante buena. Muy chula. A ver, ¿dónde está? Creo que es esta. Pequeña playa. Sí, esta es. Vale. Fijaos en la silueta, ¿eh? Donde está situada. Vamos a ver. Ahí arriba. En el marco. Vamos a ver. Está justamente... A ver, a ver, a ver. Está justamente aquí. En esta pequeña... Playa. Vamos a ver. Como su nombre dice. Hostia puta. Pequeña playa. Sí, si es que es aquí. Aquí está. Míralo. Vale. Pues venga. A picotear ahí. Ahí está. Muy bien. A ver. ¿Qué nos dejas? Panacea por 4. Elixir por 2. Sol naciente por 8. Ahora diré para qué es que este objeto tiene tela, ¿eh? Este objeto... Vais a ver que no está a entender que es una mierda. Porque no se puede equipar. No se puede... Utilizar desde el menú. Pero tiene un uso pues bastante... Bueno, ¿no? Ahora lo diré. Vamos a ver. Y bastón de roble. Vale. Ojito, ¿eh? Ojito con este arma. Este BB. Un bastón de BB. Nos da acceso, como veis, a paro, bio y drenaje. Tres magias potentísimas a esta parte del juego. Sobre todo bio. La magia bio, vale. Nos da también bastante ataque, como veis. 12 a 23. Y por cierto, teníamos esta. Que le quitamos a... Quizá maluque. Al jefe anterior. Que no está ahí, como veis, hielo más y... Y freno. O hielo plus. Como queráis decirlo. Y freno, vale. Pues sí, vamos a equipar esta. Vamos a aprender cuanto antes la magia bio. Que es la más útil. Bueno, tened por cuenta que este arma no se puede conseguir hasta mucho más adelante, chicos. Vale. Se puede comprar, evidentemente. Pero hasta que no avancemos bastante más en el juego, pues no se puede comprar. Vale. Con lo cual, fijaros la importancia, como ya habéis podido comprobar. De encontrar ciertos tesoros, ¿no? Pues se sacan estas cosas tan chulas y tan... Y tan molonas. Vale. A ver. Magia paro detiene el tiempo para un enemigo aliado. Y magia bio causa daño no elemental y veneno. A todos, a la vez, encima. Gasta bastante PM, la verdad. Para el pobre Vivi, en esta condición. Que no tiene mucho tampoco. 75, pero bueno. Vale. ¿Y para qué sirve su naciente que hemos cogido? Que... Simplemente es para utilizarlo con otro personaje que no está en el equipo por ahora, ¿vale? No diré quién es, evidentemente. Para no dar spoiler. A los que estéis siguiendo la serie sin haberlo jugado antes. Desde este punto. Pero sí. Este objeto. De hecho, vamos a mirarlo. Porque la descripción lo dice. Este objeto, pues... Solo falta decir que es una mierda. En la descripción. Ahí veis. No es posible usarla como objeto ni equiparse con ella. Vale. Pero tiene un uso único que es este, ¿vale? Con un personaje, pues... Mediante un comando que él tiene. Solamente él, pues, se pueden... Digamos, lanzar objetos. Entre ellos este, ¿vale? Y estos objetos, a pesar de que no son utilizables en sí mismos, pues quitan bastante vida, ¿vale? Con este comando y... O, bueno, con ese personaje, mejor dicho. Vale. Hay más objetos iguales que este. Que se pueden lanzar. Que no tienen uso en sí mismos, pero se pueden lanzar. Para causar daño al enemigo, ¿vale? Y, eh... Bueno, tenían otro uso también. Bastante... Bastante bueno, que era si los vendemos. A ver, vamos a intentar venderlos. A ver, un momento. Al tipejo este que estaba aquí. A ver. Si los vendemos, creo que estaban bastantes guiles. Por cada uno. Y tenemos ocho. Vamos a ver. Que sí, tío. ¿De qué coño me avisas? Si ya me recorrí en medio mundo, tío. Medio mapabundi. ¿Me avisas ahora? Joder. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, que te vea yo. Aquí. Son naciente. Bueno. 250 por cada unidad. Tenemos ocho. 2000 guiles. Bueno, sí. No está mal. Pero bueno. No los vendáis, evidentemente. ¿Vale? Porque más adelante se usarán. Creo que se consiguen más. De todas formas. En todo el juego. Pero, en fin. Estos son los primeros que nos dan. Así que... Bueno, poco más. Poco más. Vamos a avanzar. Ahora en la historia, chicos. Vamos a dejar ya a Choco de lado. Por ahora. Porque ya prácticamente la siguiente búsqueda. Que vamos a hacer con él. Viene muchísimo más adelante. No os podéis imaginar. Lo que hay que avanzar. En el juego. Hasta que podamos otra vez. Buscar más cosas con Choco. ¿Vale? En el bosque. Acceder a la ensenada. Que eso era... También... Bueno, una de las... De las formas. Para buscar más chocografías. A ver. Me estoy perdiendo, tío. ¿Dónde coño voy? Como ya os dije. Está el bosque, la ensenada y el jardín. El jardín flotante. Que ahí se pueden sacar las últimas chocografías. Pero bueno. Eso ya... Pues queda aún más para verlo. Pero bueno. Hemos conseguido aquí lo que hemos venido a buscar. Así que perfecto. Todo bien. Todo... Bastante bien. Venga. A ver. Un momento. Esto está bastante bien grabando, ¿verdad? Sí. Vale. Me gusta comprobarlo. Que si no luego... Nada va a ser que dé ahí error y... Se nos joda el capítulo. Bueno. Ah, y antes que nada me gustaría comprobar... Vamos a mirarlo. Un segundo, chicos. El tema de los... Los logros. Los trofeos. Hay un... Un trofeo que, si no me equivoco... Vamos a ver dónde está. Era... Nos lo daban al alcanzar con choco el nivel 99. Sí, mira. Aquí está. Este es. Está en el 39. Y nos quedan aún 60 niveles más. Joder. Bueno. Vale. Pues venga. A seguir. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Vamos a entrar aquí. A ver. Esto... Es la puerta al norte, creo. A ver. Sí, es la puerta al norte. Sí, a ver. El viento trae olor a quemado. Y a sangre. Joder. Qué sitio tan... Tan siniestro, ¿no? Tras esa puerta... Hay hombres que acaban de luchar. Vamos a ver. Vale. Kina solamente piensa en comer, tío. Las flores huelen bien. Pues venga, cómetelas. A veces son venenosas y te da ahí un... Un amarillo. Y te quedas ahí. Y... Verán, esas flores saben bastante bien. Bueno, eso es que no están... No están podrías. Están bien. Bueno. Venga. Vale. Entonces sí vamos a coger esos cofres, ya que estamos aquí. Con otra poción. ¿Y esto qué es? A ver. Y tiende a lona, vale. Bueno. No se puede entrar, ¿verdad? No. Vale. Pues nada. Vamos a Burmecia, chicos. Creo que vamos a hacer ese capítulo, el... Vamos, esa parte del juego en el siguiente episodio, chicos. Esto, bueno, ha sido una cosa opcional. Diría yo. Todo el tema del choco que hemos hecho ahora. A ver, ¿por dónde es? Espérate. Esto, a ver. Una fuerte tormenta nos impide entrar. Bueno. Vamos a dejar eso de lado. ¿Y dónde cojones está Burmecia? Es esto, creo. A ver. ¿Verdad? Sí, vale. Perfecto. Pues nada. Sí, vamos a guardar. Y en el capítulo siguiente, pues, haremos esta... Esta gran parte, chicos. Que ya veréis que esta es la zona más emocionante de todo el... De lo que llamo este juego, ¿eh? Lo que se produce aquí... Es acojonante. El cambio de historia que da esto, a partir de ahora. Bueno. Pues nada. Fin del capítulo. Espero que os haya gustado. Chicos, gracias. Como siempre, a los que me seguís, comentar el episodio. Y nos vemos en los siguientes capítulos. Un saludo para todos. Y hasta la próxima. Gracias.